¡Suscríbete! Ya realmente desde hace un poquito más de dos meses, pero bueno, ya les expliqué las razones, así que bueno, disculpen el fondo de todo eso, el desmadre que tengo, pero no pasa nada chicos, vamos a descubrir qué es Volta chicos, vamos a hablar de Volta, que va a venir el nuevo FIFA 20, ya que muchos no han estado hablando de eso y algunos sí, pero en inglés, así que bueno, vamos a descubrir a fondo qué es Volta, vamos a ver algunos videos, trailers que ya se han mostrado, y una que otro por ahí comparaciones para que veamos cómo va a ser el nuevo Volta de FIFA 19, qué va a traer, qué es Volta más que nada chicos, así que pues algo de Volta dentro de un video. Bueno chicos, pues ahí vimos algo de lo que es el trailer de FIFA Volta chicos, así que bueno, pues vamos a descubrir qué es Volta chicos, aquí pues estamos viendo la página oficial de FIFA, y pues como dice aquí, devuelve el fútbol a las calles con la auténtica cultura, la creatividad y el estilo de las pistas urbanas, chicos, esto más que nada va a ser algo como, cómo les podría explicar, algo como FIFA Street, es lo que nos quiere dar a mostrar, aquí está otro trailercito que bueno, pues vamos a ver a continuación, boys, dentro video. ¡Gracias! 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 Ok hermanos, pues vamos a ver qué es Volta chicos, por aquí empezamos con algo que dice, Crea tu jugador, personaliza tu avatar dentro del juego, escoge entre hombre o mujer, y dale un estilo único con la gran cantidad de ropa, peinados, tatuajes, celebraciones, que hay para elegir. Ahí estamos viendo una imagen chicos, esto significa que evidentemente vamos a crear nuestro jugador, vamos a vestirlo como nosotros queramos, ya sea mujer, ya sea hombre chicos, y conforme vayamos jugando, vamos a ir desbloqueando ropa, peinados, tatuajes y cosas demás que van a venir dentro del juego. Eso sí chicos, no va a haber micro compras dentro de Volta chicos, sino que todo va a ser desbloqueable, no es como en el Ultimate Team que necesitas FIFA Points para comprar los packs, o para comprar, sí, más que nada los packs chicos, así que en este modo de juego no va a haber eso, o ya sea en otros juegos, por ejemplo en Fortnite que necesitas de estos famosos monedas, no sé cómo se llaman, que necesitas para comprar armas, skins, ropa o lo que sea, no sé, en este modo de juego no va a ser así chicos, simplemente vamos a tener que jugar e ir desbloqueando y subiendo de nivel para desbloquear esas cosas chicos, lo cual está súper súper bien, continuamos, pues vamos desde el otro lado más, elige tu equipación desde camisetas, zapatillas, sudaderas o pantalones cortos, vamos a equipar a nuestro avatar con los últimos accesorios y superar desafíos en el juego para desbloquear más, justamente lo que estoy diciendo chicos, que entre más superemos desafíos vamos a ir desbloqueando más zapatillas, más sudaderas, más pantalones, más tatuajes, más todo chicos, y esto va a ser algo increíble, por aquí tenemos campos de fútbol por todo el mundo, desde un paso subterráneo en Amsterdam hasta una cancha vallada de Londres o una azotea de Tokio chicos, Volta a Fútbol te trae una nueva faceta de juego del mundo chicos, igual manera entre más vayamos jugando vamos a ir metiéndonos a competencias, y pues vamos a ir jugando desde un estadio en la B hasta jugar en el más alto rango chicos, esto está súper bien también en ir paso a paso, ir desbloqueando, evidentemente esto es en el modo carrera de FIFA Volta chicos, por acá tenemos lo que me interesa chicos, juega a tu manera, juega en las modalidades 3 contra 3, de extremos sin porteros chicos, o 4 contra 4 en extremos y 5 contra 5 y fútbol sala profesional, por si esto fuera poco, Volta incluye canchas de distintos tamaños con y sin paredes, para que, ahí ya no se muestra un poquito más, claro, pero si yo le doy ahí nos muestra una imagen verdad, pero bueno no nos interesa la imagen chicos, esto va a ser más que nada como FIFA Street, como estamos viendo a continuación, estos son unos videos sacados ahí de YouTube, para que veamos como va a ser más o menos, lo que viene a ser este modo de juego que le estoy dando a conocer, esto lo vamos a poder jugar contra amigos, o tú solito, no sé si tienes por ahí colegas o lo que sea, pues lo vamos a poder jugar de esta manera, por acá vienen los modos de juegos chicos, que igual nos interesa, crea tu plantilla en mundo Volta, guía a tu jugador en el modo historia de Volta, vamos a tener un modo historia, vas a crear tu jugador, y con base a eso pues vas a ir desbloqueando lo que ya les mencioné anteriormente, jugamos para el ascenso, vamos a jugar el ascenso para salvarnos del descenso en la liga Volta, que esto es en línea, vamos a ver que nos trae ese modo de juego, o saca tu equipo, a tus equipos profesionales favoritos a la calle, con el modo, pues de aquí igual falta más por decirnos, que esto viene en julio chicos, que se va a revelar gameplay, modo historia y clubes pro, para los que les gustan los clubes pro, así que el modo Volta viene cargado de buenas novedades, por aquí tenemos las reservaciones chicos, FIFA Ultimate Edition, ahí ya saben, reserva FIFA Ultimate Edition antes del 5 de agosto, y recibirás artículos de jugadores promesa de food, 20 y transferibles, 3 días de acceso anticipado, 22 sobres únicos de FIFA Ultimate Team por 2 semanas, o sea 12 semanas, y durante esas 12 semanas vas a recibir 2, tenemos también la edición Champions, jugamos 3 días, ya saben, 12, 12 sobres, y bueno 5 iconos, y ya tenemos la edición estándar chicos, 3 sobres, y bueno vamos a poder jugar desde el 27 del día que sale, así que yo me voy a comprar la edición estándar chicos, como todos los añitos, o ya veré, no pero si, yo digo que si, así que chicos, esto es Volta hermanos, por si no han visto todo sobre este modo Volta, es algo increíble que va a traer el FIFA 20 chicos, y bueno hermanos, pues para mí esto es increíble que venga este modo Volta en FIFA, y pues nada hermanos, yo creo que vamos a empezar a subir, vamos a exprimir esto, ya saben que como les había dicho anteriormente, voy a tratar de dar todo este año 2019, si veo que el canal no llega, no supera los mil suscriptores, pues el 20 de enero, pues voy a dejar ahí el canal, y ya no le voy a seguir, así que, pero si yo veo que este canal sube más de mil suscriptores, y tenemos unas 300 visitas por videos, pues vamos a seguir, y a seguir, y a seguir, de lo contrario a partir del 1 de enero de 2020 veo que no hay progreso, pues el canal lo dejo, así que vamos a empezar a subir videos ya seguidos, algo de FIFA 19, voy a hacer un torneo llamado, este, fin de una era, que evidentemente va a ser offline chicos, voy a jugar contra la máquina, con las plantillas, y todo eso que vienen por defecto, y le vamos a llamar fin de una era, en el cual pues vamos a ver que equipo controlo hermanos, así que nada, espero que les haya gustado el video, este nuevo FIFA Volta, que viene el FIFA 20, es un modo de juego espectacular, así que nada hermanos, espero que les haya gustado, ya saben que pueden comentar, compartir y suscribirse, FIFA Volta viene cargado de muchas emociones, y en julio se revelan más gameplays, sobre el modo historia, y lo de FIFA Clubes Pro, que eso a mí casi no me llama la atención, pero para los que sí, pues ahí está, y también en, este, en agosto, en la Gamescom, se revelan más cosas hermanos, por ahí también, les voy a estar trayendo otro video, en donde pues me voy a tatuar esta parte del brazo, pero pues, ya se verá, este video lo estoy grabando miércoles, el cual, si no hubiera sido por un detallito, ya tuviera yo el tatuaje, pero bueno, no pasa nada chicos, ese vlog no lo voy a subir aquí, lo voy a subir en el otro canal, así que hermanos, espero que les haya gustado, comenten, compartan y suscríbanse, y nos vemos en un próximo video, que no sé cuándo, pero nos vemos chicos, así que FIFA Volta, aquí está lo que queríamos saber, y si quieres saber más, pues, coméntalo chicos, hasta la próxima hermanos.